y amigos el día de hoy les traigo un vídeo especial en el cual haremos una comparativa entre dos de los dispositivos más buscados en gama media de la actualidad de este lado redmi note 8 pro un dispositivo con excelentes características y del otro lado otro dispositivo rompedor por completo que es xiaomi mi 9 light ambos dispositivos vienen bastante cargados son gama media uno de ellos muy criticado redmi note 8 pro sabemos perfectamente que la gente lo ha criticado muchísimo por el hecho de incorporar un chip mediatek pero te puedo decir que helio g90t va con un mejor desempeño que snapdragon 710 aunque bueno no todo es procesador en la vida así que vámonos a ver las pruebas de estos dos equipos y bien amigos aquí tengo ambos equipos como puedes ver el redmi note 8 pro es un poco más alto un poco más ancho y un poco más grueso que mi 9 light sin embargo ambos dispositivos cuentan con tapa trasera en cristal que hace que se sientan bastante premium si tengo que elegir entre alguno de los dos creo que redmi note 8 pro se siente más premium todavía tiene un acabado muy bonito aquí puedes ver qué tal refleja la luz y por lo tanto nos da la impresión de estar frente a un dispositivo de mayor precio en cuanto a lo que es el peso del dispositivo obviamente redmi note 8 pro es más pesado ya que cuenta con 4500 miliamperios te puedo decir que si hay diferencia que si se siente y que en el día a día para mi gusto el mi 9 light es más fácil de llevar como las dimensiones son más pequeñas y el peso es menor es mucho más cómodo de llevarlo en tu día a día sin embargo bueno ahí ya es cuestión de gustos bien en cuanto a lo que son las cámaras podemos ver que redmi note 8 pro cuenta con cuatro cámaras la principal de 64 megapíxeles sin embargo mi 9 light solamente cuenta con tres cámaras la cual la principal es de 48 megapíxeles la cámara típica de xiaomi que ya conocemos en este caso ambos dispositivos cuentan con lector de huella el redmi note 8 pro en la parte de atrás físico y el mi 9 light en la parte de adelante en la pantalla vamos a probarlos en un momento vamos a cambiar de mano para que sea más fácil y vamos a accionarlos tal cual al mismo tiempo 1 2 3 listo obviamente el del redmi note 8 pro es más rápido aquí puedes ver que pues ni siquiera da tiempo de hacer nada desbloquea inmediatamente en este caso bueno pues obviamente el hecho de tener un lector físico pues le da ventajas a redmi note 8 pro para poder hacerlo mucho más rápido y bien amigos en esta toma podemos ver perfectamente ambas pantallas vamos a verificar primero el brillo les vemos que vamos a ponerlo por aquí casi en su totalidad y lo vamos a poner de la misma manera en el redmi note 8 pro aquí podemos ver que obviamente hay diferencia entre ambas pantallas y en un momento más platicaremos acerca de eso en mi 9 light tenemos 6,39 pulgadas de diagonal tecnología amoled sin embargo en redmi note 8 pro tenemos 6,53 pulgadas en tecnología ips y aquí si se nota bastante podemos ver la barra de navegación de google ahí se ve tal cual que ésta está completamente blanca sin embargo la de este lado de redmi note 8 pro pues se ve ahí un poco diferente el color no llega a ser blanco esto es obviamente por el detalle de la pantalla amoled como te digo una de las principales características que me gustaron de este equipo mi 9 light es la pantalla se ve súper genial podemos ver que los colores son más vivos y bien vamos a ver un poco más acerca de esto abrimos por aquí este lado podemos ver los colores como brillan de este lado y como se mantienen un poco más opacos de este otro obviamente esto es por la tecnología de la pantalla además de eso vemos que el notch está mucho mejor optimizado en mi 9 light que en redmi note 8 pro y los marcos obviamente el marco de la parte de abajo es mucho más pequeño el que tiene el xiaomi mi 9 light a diferencia del redmi note 8 pro bien vamos a ver un poco acerca de lo que es el sistema operativo nos vamos por acá vamos a configuración y podemos ver que al dispositivo redmi note 8 pro le llegó una actualización vamos a ver qué actualización de sistema es es la 10.4.5 estable sin embargo al mi 9 light no le ha llegado todavía tenemos que este dispositivo todavía cuenta no hay disponibles y tiene la 10.3.6.0 por lo tanto bueno pues en este caso el redmi note 8 pro lleva la delantera en cuanto a lo que es la actualización pero bueno estamos hablando de la misma versión 10 yo esperaba que ya le hubiese llegado a redmi note 8 la versión 11 aunque según yo pues todavía no está disponible por lo menos no en versión global o en versión oficial no anda por ahí en beta según lo que sé bien vamos a cerrar esto aquí pudimos ver pantalla tal cual definitivamente mi 9 light es mucho mejor tiene mejor definición de colores tiene mejor nitidez mejor saturación y bueno vamos a observar algunos vídeos con ambos dispositivos y bien ahí están ambos equipos ya con vídeo vamos a ver qué tal se ven el de abajo es mi 9 light el de la parte de arriba es redmi note 8 pro ambos están a 1080p a 60 frames hdr ambos tienen la capacidad de correr hdr vamos a verlo si es verdad nos vamos por aquí vemos que es hdr y en este caso vemos que también es hdr vamos a ver cada uno de ellos cuál se ve mejor y cuál se disfruta más ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos pues ahí pudimos ver tal cual, cual hace mejor trabajo Pudimos ver obviamente que una pantalla AMOLED pues siempre es más colorida Tiene mayor definición, se ve mucho mejor Y a final de cuentas pues en este caso Mi 9 Lite es el ganador en este aspecto Obviamente pues el trabajo que hace Redmi Note 8 Pro es muy bueno Sin embargo si ya comparamos uno y otro pues si se queda debiéndonos un poco este Redmi Note 8 Pro Y bien en cuanto a lo que es batería, en Mi 9 Lite contamos con 4030 mAh En el caso del Redmi Note 8 Pro 4500 Obviamente el desempeño de Redmi Note 8 Pro es mucho mejor Me dio alrededor de unas 9 horas de pantalla lo cual me pareció brutal por completo No he hecho la review completa pero te adelanto eso, 9 horas de pantalla tal cual documentados En una captura que hice con este equipo En el caso del Mi 9 Lite solamente me dio 7 horas y media Es mucha diferencia, si lo sé Supongo que esos 500 mAh de más en la batería hacen ese resultado Tal vez también la optimización, no sé Algo pasó por ahí que me dio mucho mejor resultado Redmi Note 8 Pro a pesar de ser solamente 500 mAh la diferencia de batería Y bien amigos en el apartado de conectividad Ambos dispositivos cuentan con exactamente las mismas bandas globales para funcionar a nivel mundial Por lo tanto pues aquí quedan completamente empatados Tenemos banda B1, B2, B3, B5, B4, B7, B8, B20 y B28 Por lo tanto ambos dispositivos completamente compatibles En cuanto a lo que es la cámara fotográfica Pues aquí hay diferencia pues bastante notoria Sobre todo en lo que son números Contamos en Redmi Note 8 Pro con una principal de 64 megapíxeles Y en Xiaomi Mi 9 Lite contamos con una de solamente 48 megapíxeles Aunque te he de decir que no hay mucha diferencia entre ambas cámaras Bien aquí vamos a comenzar a ver algunas fotografías que tomé con ambos dispositivos a las mismas cosas Y bueno podrás juzgar por ti mismo cual de los dos equipos hace un mejor trabajo Pero además de las cámaras fotográficas obviamente hay que probar la cámara de video Por lo tanto vamonos a ver videos con ambos equipos ¡Gracias! 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 Y ya amigos aquí traigo ambos equipos estamos grabando En la parte de arriba traigo Mi 8 Pro Del otro lado traigo Mi 9 Lite Aquí si es cuestión de gustos a mi me parece que se ve mejor Mi 9 Lite Aunque creo que Redmi Note 8 Pro es un poquito más intenso los colores Aquí donde estoy no hay buen sol ya es por la tarde Estamos probando los equipos y como puedes ver bueno pues ambas con muy buena definición Se ve bastante bien aunque para mi gusto creo que Mi 9 Lite lo hace de mejor manera Pues bien vamonos de regreso al estudio Y bien amigos que les puedo decir ya a manera de resumen de esta comparativa entre estos dos grandes equipos Es primero que todo sé perfectamente que pues a lo mejor no toqué algún tema Si tienes alguna duda déjala en los comentarios y podremos responderla sin problema alguno Otro detalle es que me preguntaban si el dispositivo Mi 9 Lite funcionaba el control remoto Si solamente que no viene descargada tal cual la aplicación de fábrica Hay que descargarla desde la Play Store y la puedes utilizar perfectamente Yo controlé un aire acondicionado, la televisión y todo fue bastante bien En ambos dispositivos el infrarrojo funciona correctamente Pues bien amigos comentarles lo siguiente Para mi gusto creo que ambos dispositivos son bastante buenos Ya está en ti que es lo que busques En lo personal yo prefiero una mejor pantalla Por lo tanto yo me iría por Mi 9 Lite Creo que la calidad de la pantalla AMOLED que incorpora es bastante buena Además de eso bueno todo lo demás tiene un excelente desempeño Tenemos un procesador Snapdragon 710 que va muy bien Además tenemos sonido bastante correcto Cámaras fotográficas que logran resultados bastante aceptables Por lo tanto creo que es un equipo bastante bien equilibrado Que nos da buen resultado Y sobre todo con esa pantalla que te digo que se ve genial Pues para mi gusto es una mejor opción para mi en lo personal Cuando lo que es Redmi Note 8 Pro obviamente tiene sus cosas buenas Tenemos el Helio G90T que va genial en videojuegos De esta manera nos da un excelente rendimiento Creo que se ve bastante bien A pesar de que la pantalla IPS solamente da buen resultado Y bueno pues hay personas que a lo mejor les gusta más este diseño O estas dimensiones Si estás buscando una batería con un excelente desempeño Que te de un montón de horas de pantalla Entonces en ese caso Redmi Note 8 Pro es una mejor opción para ti Pues bien amigos nada más que decir el día de hoy La verdad que disfruté muchísimo probar estos dos dispositivos Obviamente cuando Xiaomi y Redmi lanzan equipos al mercado son de mucha calidad Ambos dispositivos van bastante bien Ya sea con Snapdragon o ya sea con Mediatek En este caso no se equivoco Xiaomi Nos entrega equipos bastante bien equilibrados Con buenas cámaras Con buenas prestaciones Y que sin duda alguna cualquiera que elijas lo disfrutarás por completo Pues bien amigos recordarles que estoy en Facebook Estoy en Instagram Suscríbete a este canal si no lo has hecho Recuerda que entre más seamos en esta comunidad Pues más fácilmente es para mí traer equipos como estos Y mostrarte que tal funcionan en tu país Y bien amigos una cosa muy importante antes de irnos es comentarte En cuanto a lo que son estos dos dispositivos Te recomiendo que te esperes a comprarlos un tiempo La verdad que de repente los compra la gente luego luego que salen Y eso hace que el precio todavía no está así como que muy fijo Y tiendes a pagar un poco más siempre Yo los compro así súper rápido Porque obviamente a mí me conviene tenerlo en el canal rápido Que se vea pues siempre es más atractivo algo Que no hay nada más en español Y llega el bollo y tan lo sube en español Y dices wow increíble rapidísimo Sin embargo para ti como usuario normal Te digo espérate un poco Siempre después de dos meses el precio se estabiliza Y llegas a pagar hasta mil pesos menos por los dispositivos Por lo tanto es mejor que esperes Una cosa que me gustaría dejar muy clara en este video Es que yo no te estoy incitando a que compres nada Yo probé los equipos y vengo y te digo Cual de los dos me pareció mejor O inclusive cuáles fueron las características buenas de uno y de otro Sin embargo yo no vengo a decirte Hey cómprate este Hey cómprate aquel Cada quien decide lo que compra Inclusive hay gente que ni siquiera se va a comprar nada Y está viendo este video Porque le gusta ver videos de comparativas de equipos celulares En este caso yo no soy Publituber Yo no vengo a decirte Cómprate esto Cómpralo Convencerte a algo Yo soy un usuario como tú Tal cual Que viene Trae equipos Obviamente mi canal es de equipos celulares Y voy a traer un montón de equipos celulares Porque de eso se trata el canal No voy a traer un equipo cada año Porque no De eso no se trata Se trata de traer varios Estar probando constantemente A mi la gente me pregunta Oye boyo Y que equipo personal utilizas tú tal cual en tu día a día Yo no tengo un equipo celular personal Yo utilizo los del canal Porque me la paso probando equipos Yo todavía lo hago Si lo hago tal cual Utilizo el equipo una semana Y luego pum me paso el que sigue Ahorita traigo Samsung A10S Y a pesar de los 2 GB de memoria RAM que tiene Que dices Ah demonios Lo estoy utilizando tal cual Y te diré en la review completa Cómo me fue con ese equipo Yo disfruto mucho hacer este trabajo La verdad que me gusta muchísimo Obviamente este es mi hobby Yo no vivo de ser youtuber Yo no me estoy haciendo rico por ser youtuber Si traigo el montón de equipos celulares Es porque me organizo Lo compro Y después lo vendo Esa es la manera en que yo hago las cosas De repente dicen Ay es que esto que lo otro Realmente a mi son muy poquitos los equipos Que me han llegado a regalar Algún Redmi S2 Que yo mismo sortié también en algún tiempo Que le tocó por ahí creo que a Frank Este Además de eso también Bueno pues obviamente Dispositivos que me han traído De Gearbest Los de uso rudo que he tenido Son de ellos Que me lo mandan Los pruebo Y pues está bien Y en cuanto a los links referenciados Pues no No es mi estilo Yo ningún link de AliExpress va referenciado Si tú revisas mis links No están referenciados Ninguno de ellos Si de repente me los hacen así tal cual Le me dice por ejemplo Hong Kong Goldway Ey Bojo Este es el link que debes de poner Por favor lo pones Porque compro con Hong Kong Goldway Me dan un mejor precio Nada más No me regalan nada Me dan buen precio Nada más Y me lo consiguen muy rápido Por eso de repente pues Compro con ellos Porque me los consiguen muy rápido Pues bien amigos Ya nada más que decir el día de hoy Mi nombre es Bojo González Esto es Reviews MX Vámonos Amigos amigos Las fundas Las fundas Ja 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 Y aquí fue partida doble Esta es completamente transparente Obviamente deja ver lo bonito Del diseño Del Mi 9 Lite Y esta otra Es ahumadita Me encanta Porque de esta manera No se hace amarillosa Así que bueno Pues tenemos las fundas Ahí tal cual Un saludo para todos ustedes Gracias por ser parte De esta gran comunidad Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Adiós Vámonos